Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas todos. Gracias por la alegría a este video. Les comparto un poquito de lo que es la marcha de Día de Muertos, que se celebra cada año en la ciudad de México. Espero que les guste y que les haya desagrado. Disculpen por la grabación. Había mucha gente y no alcanzaba bien a grabar. Muchas gracias por ver. Les mando saludos a todos. Bendiciones. Besitos. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.